Creo que dentro de la salud y la política que tienen los gobiernos, proyectar estos 4.000 kilómetros de fibra óptica para poder comunicar vía virtual a las 365 localidades de la provincia en este momento de la pandemia es fundamental. Primero porque nos va a acercar a la gente en una etapa donde todos tenemos comprobado que lo que hace a la movilidad de las personas hace a la movilidad viral, por lo tanto contar con un sistema que va a poder aportar lo que es la telemedicina, lo que es la consulta online, lo que es solicitar una receta, lo que es solicitar un turno programado, lo que es realizar autorizaciones online, todo trámite a nivel de un sistema virtual va a permitir que toda la provincia pueda tener una respuesta, pueda tener una mejor equidad y accesibilidad a todos los que sean los sistemas sanitarios, hoy muy limitados en lo que hace a los medios de transporte, por lo cual la gente no puede acceder fácilmente y esta sería una de las mejores llegadas a toda la provincia. Esto se está implementando ya a través de lo que son los sistemas sanitarios, el 0800 hace una atención virtual, lo que es una telemedicina, hay localidades del norte que están asistiendo, la obra social provincial tiene una asistencia y creo que esto con la conectividad a nivel provincial va a mejorar todo un sistema sanitario que sin duda va a llevar un tiempo y más en lo que estamos transitando en esta pandemia, que pensábamos que iba a terminar en poco tiempo y que se va a extender sin duda hasta que tengamos el tratamiento seguro que es la venida de una vacuna o de un tratamiento específico para lo que hace COVID-19.